Hola amiguitos de Abra Aventura, hoy vamos a leer este libro, tengo miedo, ¿saben por qué? Porque no se lee, pero lo bueno es que yo me hice el cuento de Caperucita Roja. Ok, vamos a empezar con el port, lo que, miren, aquí dice Caperucita Roja, Caperucita Roja, audio, cuentos. Pues vamos a empezar, este es un esticcable. Caperucita Roja. Había una vez, una niña llamada Caperucita, un día su madre le dijo, Caperucita, ¿podrías llevarle este panqué a tu abuelita? Sí, mami, vete por el camino, corto, no vayas por el lobo. Claro, mami, pero Caperucita se la pasaba como si fuera en el aire libre. Entonces su mamá le dijo adiós y partió Caperucita. Y se le acercó un cazador y le dijo, que cuidado con un lobo, que, 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 ¿cómo se le dice? Ah, sí, que habita por aquí. Entonces Caperucita se la andaba en su propia vida. Entonces el lobo escondido, con cara de malo, vio Caperucita y entonces, miren, aquí está, miren, el lobito con cara de malo. Y entonces, pasó algo. Cuando, cuando, cuando puso cara, de, de, que rico, mientras que Caperucita le cogía flores. Entonces el, entonces el, entonces el lobo, espera, creo que me brinqué en una página. Cuando se encontraron, el lobo y Caperucita le dijo, le dijo el lobo a Caperucita. Caperucita, ¿qué tal si tú vas por el camino largo y yo el corto y haremos carreritas al que llegue primero? Claro. Y le dijo, Caperucita, ¿no sería bonito que le dieras unas flores a tu abuelita? Oh, le respondió un Caperucita. Oh, gracias, viejo lobo. Miren, aquí está. A ver, pregúntale a sus flores qué dice. Cuando tocó la puerta, el lobo llegó más rápido porque era un corto camino y era muy rápido. Entonces tocó la puerta y fingió la voz de Caperucita. Abuelita, soy yo, Caperucita. Entra, querida, respondió la abuelita. Está abierta. Cuando la abuelita vio que era el lobo, se asustó con cara de miedo. Y saltó y se la zumbó de una mordida y no le comió ni carne, ni huesos, ni nada. Entonces, cuando Caperucita llegó, le dijo a su abuelita, le dijo, hola abuelita. Pero se le hizo extraño que ya estaba. Le dijo a su abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor, querida, le respondió el lobo. Entonces, le dijo a Caperucita, abuelita, ¿por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor, cariño. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor, querida. Abuelita, saltó y se la comió igual que la abuelita. Y va a estar buena, mami. Va a estar buena. Entonces, el niñalor, el lobo, ¿cómo roncaba? Entonces, el lobo, entonces el cazador, fue a investigar qué escándalo hacía en la caseta. Entonces, el cazador, cuando investigó por qué tenía tan grande la pasa del lobo, le cortó la panza, se la cosió. Y cuando el lobo despertó, salió corriendo y le dijo al cazador, no vuelvas, viejo lobo, por aquí. Y abuelitas y Caperucita Roja salieron felices y riendo. Y nunca se lo fue a saber sobre el lobo. Y la abuelita le invitó del panqué de manzana y un poco de mermelada para todos. Para celebrar que el lobo se había ido. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Normalmente no se trata de eso, miren. Esta es una bocina. Aquí vienen las instrucciones. Pregúntenle a sus padres qué dicen. Miren, si les voy a enseñar de cerca. Esto es un numerito, sí. Miren, tengo esta figura guardada en uno de mis juguetes y esta bocinita, no sé dónde está. Y se le pone ahí y agarras el cuento y se dice, y se dice, y se celebraron felices Caperucita y Leñador y la abuelita. Pues entonces ya sabes en qué página está. Por eso dice, él dice la bocina. Y por eso, por eso se llama Audio Cuentos. Audio Cuentos. Bien. Adiós. Adiós. Adiós.